Y eso Fue Soy solo Y ahora si van a bailar en la pequita como tiene que ser ¿Listo? Para comar como no te lo gira Cuequita, cuequita ¿Preparan los panelitos? ¿Ya están los panelitos? Que se preparen el mozo también ¿Dónde está el mozo? La moza Que se preparen Se van las cuequitas Cuequita, cuequita ¡Tenemos lista! Y eso Cuequita, cuequita ¡Ustedes! ¡Voy a morir por tanto en tu medazo de corazón! ¡Voy a morir por tanto en tu medazo de corazón! ¡Voy a morir por tanto en tu medazo de corazón! ¡Voy a morir por tanto en tu medazo de corazón! ¡Voy a morir por tanto en tu medazo de corazón! ¡Voy a morir por tanto en tu medazo de corazón! ¡Sigue la mano! ¿Hay vaso o no hay vaso? Seguimos ¿Hay vaso o no hay vaso? Una para George George, ¿qué pasa? ¿Está fallando? Listo Seguimos Vela, seguimos Esperamos, esperamos No hay problema 50 en 50 Multa para George, ¿no? Allá está la cocina, George Llegó tarde Un saludo para Fábio Soltera, ¿no? Por primera Soltera No hay soltera Igual a la de abajo Ahí está Dentro por segundo Este es el siguiente ¿Tú tires que vamos? ¿Tú, tú, 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 nos vamos? Arriba, abajo, centro Cruzanito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh!